Bebé, ¿has visto mi teléfono? No ¿Por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Pero metida en mi whatsapp Cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos Qué raro Daniel, te dice amor mío Así mismo te tratas con Camilo Camilo es gay, es mi mejor amigo Te deja la vaina, tú si eres celosa ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Deja la vaina, tú si eres celosa ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti Ajá, y esta foto también era pa' mí Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Bebé, ¿has visto mi teléfono? No ¿Y por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Ajá, pero metida en mi WhatsApp No, cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos ¿Qué raro, Daniel? ¿Te dice amor mío? Ya deja la vaina, tú si eres celosa ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti Ajá, y esta foto también era pa' mí Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo Si eres celosa ¿Quién es estatal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti Ajá, y esta foto también era pa' mí Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Bebé, ¿has visto mi teléfono? No ¿Y por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Pero metida en mi whatsapp No, cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos Que raro, Daniel, te dice amor Bebé, ¿has visto mi teléfono? No ¿Y por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Pero metida en mi whatsapp No, cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos Que raro, Daniel, te dice amor ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza Es del colegio, no creas otra cosa ¿Entonces por qué le dices hermosa? Me equivoqué, eso era pa' ti ¿Y esta foto también era pa' mí? Baby, te lo juro que eso no es así Ay, déjalo así que yo salgo con Luis ¿Quién es esta tal? Valeria Mendoza ¿Entonces por qué le dices hermosa? 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 ¿Entonces por qué le dices hermosa?